Hemos llegado a la mitad del año y pues lo que toca es hacer como una recapitulación de lo que nosotros hemos visto este año y que dada nuestra especialidad que es el enfoque de nosotros como comentadores de cine, es el cine dominicano. Vamos a repasar un poquito lo que se ha visto este año en el cine dominicano, cuáles han sido nuestras impresiones, también recordarles que tendrán en nuestro canal algunas reseñas de estas películas y creo que es de rigor empezar con este listado que nosotros solicitamos a la Dirección General de Cine desde Adopresi, la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica, pues para darle un poco de, no sé, estadística a esto que nosotros hacemos y que venga la información de la fuente oficial. Empezamos con una película que se llama Justo a Tiempo, en enero, ¿no? Tenemos el corte a enero-junio de la data que hemos podido recuperar, la parte de junio ya con los estrenos que tenemos conocimiento, con algunos datos que no hemos podido confirmar. Este, empezamos con Justo a Tiempo, del director Arturo Mojica, es una película que no la hemos visto, por lo menos yo no le he visto esa. A mí ni siquiera me suena el título. Justo a Tiempo. Pero esas son películas que se estrenaron en salas de cine, ¿verdad? Sí, sala de cine, sala de cine. Sala de cine y los festivales que tenemos aquí, como es el caso de que empezamos en enero con el Festival de Cine Global, en el que uno tiene la oportunidad de ver por adelantado películas que tal vez se pueda ver ya de manera comercial a lo largo del año, y además de las películas internacionales que siempre trae el Festival de Cine, que este año fue la despedida de Palacio del Cine, ¿no? Como sede de este festival y que luego el segundo festival de cine importante es el festival que realiza la cadena Caribbean Cinemas, su festival hecho en RD. Este también está el Festival de Cine Dominicano, que ese es el que hace Guareño, que es un poco también una compilación de lo que se va a estrenar en el año y de cine periférico también, que se especializan en eso, pero el evento que abre las actividades cinematográficas aquí en el mercado dominicano es el Festival de Cine Global. Y continuamos con... Antes de eso, Dayana, repíteme el nombre de la película que... Justo a tiempo. Esa fue la primera que se estrenó. Ajá. Bueno, vamos a ver, que se realizó, porque se estrenó en cine. No, la película sí, claro, estrenada comercialmente. La película tiene aprobación de presupuesto del año 2019, pero fue este año que logró estrenarse comercialmente. Sí, lo que pasa es que hay películas de estas dominicanas que duran muy poco en las salas de cine. Las personas no... Dos semanas. Dos semanas duró esa. Probablemente. Sí. Y además también contar de que como la ley de cine no contempla el asunto de la promoción de las películas. No. Entonces, eso hace que los productores tengan que buscar el dinero. Sacar de su bolsillo para poder hacer la promoción de la película. Y eso, por eso, entonces, ni nosotros mismos sabíamos de esa película. Pero mira, viendo un poco aquí el elenco, puede que esa película esté dirigida al público religioso. Cristiano. Exacto, porque estoy viendo aquí entre las estrellas que participan en ella al predicador Ezequiel Molina. Ah, puede ser. Tú sabes que ese género ha tenido un crecimiento en nuestro cine, en la industria, ¿no? Ese cine cristiano que tiene un nicho ya garantizado y que se hacen estas producciones específicamente para ese mercado. Puede ser que tal vez por la especificidad nosotros no escuchamos de esa película. Uno no le da seguimiento. Y se estrenan constantemente. A veces uno ve títulos que uno dice, ¿y esa película? Y cuando viene a ver, ah, cristiana. Cristiana, sí, sí. Pero aquí vemos que el político Ezequiel Molina está en la... ¿El político? El político. El político está en el elenco, sí. Seguimos con Insular, de Héctor Manuel Valdés, que tuvo su estreno también en el Festival de Cine Global y recientemente tuvo su estreno comercial. Es una película en la que el director se acerca otra vez a la ficción. Había estado muy concentrado en el aspecto documental, como es el caso de La República del Color. Este... Y que ha tenido un desarrollo interesante ahí de su carrera. Creo que la última vez que vimos una ficción de él fue Melocotones. ¿Cómo ficción? Malpaso. Malpaso, sí, Malpaso. Malpaso. Que recibió el premio en 2020. Fue que recibió el premio de Adopressi. Sí, de Adopressi en 2020. Es cierto. ¿Premio a qué? A mejor película. Acuérdate que esa fue la película el año pandémico. Sí. Ah, yo no he estado aquí cuando eso. Sí, en plena pandemia se le otorgó el premio. Correctamente, correctamente. Con mascarilla y todo el recuerdo. Sí, el protagonista es muy conocido por la película Juan de los Muertos, que falleció no hace mucho. Ayúdame con el protagonista. Alexis Díaz. Alexis Díaz. Falleció. Malpaso fue la mejor película del año 2020. Acuérdate que en el 2020 fue el año que... Que no hubo nada, ¿no? Se murió. Esa fue la última película que se estrenó comercialmente. No, no había nada, entonces... Se decidió. Había que premiar algo. Tiene mucho valor esa película. No, pero es cierto, sí. Esa película, por ejemplo, en un año donde se hubieran estrenado varias películas, esa iba a estar entre las mejores. Claro, tiene una fotografía espectacular. Tiene unas cuantas deficiencias en la construcción del personaje, como que no parecen del todo a las personas que deberían vivir en el entorno que crea la película. Tiene un diálogo allá que le dice uno de los protagonistas, uno de los niños protagonistas le dice al otro, ¿te avergüenzas de mí? Sí, que tú no te imaginas esa pregunta en la frontera allá. Allá, tú ves, en medio de un moquitero. En Juanamende allá. En Juanamende. Eso es como la abuela de... Esta es clásica, señor. Es la abuela de Andrea. Ah, sí. ¿O pudiera llevarme a Villatrina? No, porque la abuela de Andrea le dice que por favor entre para que no vaya a pescar. Un resfriado. ¿Resfriado? Claro que sí. Tú sabes que eso es una de las grandes debilidades que tiene nuestro cine, que no tenemos dialoguistas. Gente que se especialice en construir esa oralidad dominicana. Sin miedo. Sin miedo, que no sea como tan apabullante, pero tampoco sea tan falsa y que sea natural. O sea, porque uno habla de una manera específica. Hay una característica de la oralidad dominicana que nos distingue y que usualmente el cine trata de como de alejarse de eso en un afán de potabilidad. Yo no sé, o de producto de exportación. Universalidad. Sí, una vaina que yo no entiendo. Yo la haría, aunque no la entiendan. Si no lo van a entender, le pongan su título. Sí, sí. Claro que sí. Continuamos con el fotógrafo de la 40, una película, un documental dirigido por Erika Santelistes y Orlando Barría, que nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con Orlando aquí y pueden ver la entrevista en extenso en nuestro canal, que me parece un aporte muy importante para la filmografía dominicana y sobre todo para la narrativa de la dictadura. Y ese documental tiene un aporte muy valioso y es rescatar personas que fueron protagonistas silentes de eventos muy importantes en la República Dominicana. Porque yo tengo la vida entera viendo esa fotografía, se me fue el nombre ahora del señor que sale en la foto, y nunca nadie se había molestado en decir, ¿y quién tiró esa foto? Y ese documental trae a esa persona y la pone a la vista de todos y lo pone con todas las vicisitudes que tuvo que pasar al tratar de que esa y otros documentos se dieran a conocer. Esa es la fotografía del hombre sentado en la silla eléctrica que Jordan Peer plagió para su portada de Get Out. Get Out. Parece verdad el cuento, ¿no? Claro. Te lo compro. Sí, tiene algo de eso. Te lo compro, te lo compro, claro que sí. Después tenemos la película Vienes o Voy, de Jaime Botella. José, que tú tuviste la oportunidad de ver esa película. Sí, sí. Es una comedia como... Es una comedia romántica, con mucho tinte sensual, sexy. Picarona. Exacto, como picarona. Gordo porceliana. Sí, es una película como irregular, porque tú no sientes la necesidad de abandonar la sala en ningún momento. Y tiene un buen elenco, ¿no? Tiene estas ochis santos ahí. Sí, es Charitingo hoy. Buen elenco. O sea, en el sentido de la fórmula aquella de llevar gente reconocida a que te haga película. Tiene un buen elenco, estas ochis santos. Ochis santos. Claro. Para los fines de poner caras conocidas y de que esa gente lleve gente al cine, eso es check. Tiene unos cuantos actores de telenovelas, si no me equivoco. Ya mis tiempos de telenovelas pasaron hace mucho, pero tengo entendido que hay un par de actores de telenovelas. Y yo diría eso, una película como irregular zona, que tú sabes que lo que tú estás viendo no es un material de calidad absoluta, pero tú te quedas ahí riéndote un poco de lo que pasa. Pero ¿te diviertes o tú tienes lo que nosotros le decimos sonrisa de espasmo? Yo más que todo fueron espasmos para mí, sí. Sí. Hay que destacar que esa película tiene un presupuesto de 90 millones de pesos. Wow. Claro que sí. Wow. Continuamos con La Tercera Edad, una película de Archie López. Sí, sí. Archie López, que también aquí juega, tú sabes que Archie López va a lo seguro, va a esa fórmula comercial que nos enseñó Robertico Salcedo, de que tú buscas gente conocida, le da una historia sencilla y le da para allá. Exacto. Él es el último gran bastión de ese cine, de la comedia emigrante de la televisión. Y esa película significó la reunión de Cusquín Victoria y Roberto Salcedo, después de muchísimos años de no trabajar juntos en ningún tipo de producciones. Que no sé cómo fue la reacción del público, porque no pude verla en salas junto con el gran público. La vimos fue más bien en... En la Premiere. Que el público de la Premiere. Sí, pero que el público de la Premiere no es como un termómetro de lo que va a hacer la película. Son ellos mismos ahí aplaudiéndose así. Exacto, es la misma industria que la está viendo. Por eso uno prefiere verla como en la candelada del público, para ver cómo va a ser la reacción. Pero a ti, ¿qué te causó? No, tú sabes que ya uno conoce, uno está, no voy a decir que estamos hartos, pero uno conoce ya la comedia que viene de Cusquín y de Roberto Salcedo. Y realmente ya, yo creo que crecimos. ¿Tú crees? Sí. Que envejeció esa fórmula del repentismo. Sí, o envejecimos nosotros, o envejeció el esquema, pero no me causó. ¿Qué te pareció Orlando Urdaneta? Yo ni sabía que era Orlando Urdaneta, la verdad. El tiempo... La verdad que tú de verdad que estás muy desconectado. Sí, el tiempo no ha sido nada benevolente con Orlando Urdaneta. Yo lo recuerdo de aquel comercial de pelo lindo, y ya no queda nada. Ni de pelo ni de lindo. No queda nada de aquella, de Miss Kay. Ay, Dios. Pero y al nivel de actuación. No, no, es una película del tipo, gente de la televisión que van al cine. Orlando Urdaneta es un buen actor de cine. Sí, pero no, realmente no... Tiene muy buenas películas venezolanas. A él no se le requirió mucho aquí, realmente no. Una de las películas donde más les recuerdan en el cine venezolano es la película El Pez que Fuma, que es una película que aparece en todos los listados, cuando hacen listados de películas latinoamericanas. Sí. Ahí está el Orlando Urdaneta con quizás el que ha sido el mejor actor de cine venezolano, que aquí lo conocen muy bien por otra faceta, que es Miguel Ángel Landa. Claro. El de Chever... El de Bienvenidos. 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 Ah, claro. O sea, tiene que ponerte al día porque eso son cosas que tú tienes ahí en tu mente, pero no te recuerdas. Son recuerdos que están estancados. Sí, pero yo le tenía mucha esperanza a esa película por lo mismo porque creo que tal vez en el cine no se ha podido... A Kukin, por ejemplo, le ha pasado en el cine que ha tenido como un toque de drama, ¿no? Tú te acuerdas de la familia Reina, lo vimos en La Embrita recientemente, y que le va muy bien. Pero como que todavía no ha tenido como esa oportunidad de tener ese papel que no dé ese Kukin que a uno le divierte tanto por ese lado. ¿Por qué es que ese Kukin está en televisión? Ese Kukin no existe ni existirá en cine porque ya oportunidad ha tenido varias ya. Pero tú dices porque tal vez es más del repentismo, ¿no? Que tal vez en el cine no le pueda explotar él de alguna manera, ¿no? Porque lo dele como en el momento. Pero él en sí mismo es muy cinematográfico. Y tú nada más tienes que verlo y ya tú te das risa, pero en el cine no ha dado pie con bola. Habría que hacer algo con él, un cine mudo o algo así. ¿Cómo mudo? Sí. Porque es verdad, tú dices la aficionomía de Kukin es bastante cinematográfica. Entonces lo que estará fallando es el sonido, su voz, no sé. No sé, es como el cine mudo ahí. Sí, el cine mudo. El hombre. El artista. Sí. Cuando te toca, del director René Bueno, no tuve la oportunidad de verla. Seguimos con... ¿Qué director es ese? René Bueno. Wow. Productor Danilo Reynoso. Ah, bueno. Decirle, Danilo, que es a Cuando te toca. No me suena esa película. Sí, esa tuvo en los cines hace poquito. Sí, sí, sí. Sí, sí. Este, continuamos con Las pequeñas cosas. Dirección de Yacer Michelén. Esa está protagonizada por Héctor Aníbal y Nash Labogal. Sí, nosotros más o menos hablamos de ella cuando mencionábamos a la película La Familia. La Familia, sí. Que esa es segura, muy seguramente la primera dirección de Yacer Michelén. Su primer trabajo como director. Esa es la pequeña cosa. Las pequeñas cosas. Las pequeñas cosas. Porque él tiene Las pequeñas cosas, El año del tigre y La Familia. Así, Yacer Michelén pasó de no tener películas a tener tres películas. Sí. En menos de dos años, creo. Hablábamos de que la película no es una cosa impresionante, pero sí te deja ver que ahí viene un director que tiene empuje. Si para algo sirve la película es para eso, para dejar ver el trabajo como director de Michelén. Es la fórmula clásica de Chico Conoce Chica de hace tiempo, se reencuentran, tienen una historia pasada. La chica se niega a reconocer ese pasado, pero al final al cabo terminan encontrándose. A mí la química Héctor Aníbal Nash Labogal no me la creí. Yo no me la creí del todo. No me impresionó. Está Pepe Sierra en un papel bien interesante, que le hemos dicho que está corriendo el riesgo de encasillarse en esos papeles excéntricos, extraños. Caricaturescos. Sí, tú sabes, está corriendo. ¿Cuál es el perfil de él? Él es como un campesino del sur. Sí, que habla como con un acento muy marcado. Muy marcado. De su zona. De su zona. Y el que le hace la dupla, me parece que ellos dos, ellos están muy bien. Están muy bien. Y le hacen un acompañamiento interesante a Héctor Aníbal. Este, pero sí yo veo que Pepe ha tenido una secuencia de personajes muy extraños, todos. Pepe Sierra estuvo en Cocote. En Cocote. Con un papel totalmente fuera de lo que tú estás diciendo ahora. Él hace de policía. Sí. Pero, por ejemplo, en Candela, hace un patólogo medio complicado, medio raroso. ¿Cuál otra? Aquí en La Pequeña Cosa, también está así. ¿En El Método? Sí, otra caricatura. Otra caricatura. En Un Cuarto de Josué. Un Cuarto de Josué, claro. Otra caricatura, el asesor, el hit, el hit. Sí, exacto. Como un asesor para conseguir mujeres. De relaciones. Entonces, tiene como que unos, le vamos a dar el mismo consejo que le dimos a Joaquín Phoenix, ¿no? De que trate de buscar un hombre normal, un 9 a 5, una gente que está, tú sabes, frustrada de la vida. Sí. Como todos. Hay algo que él se le da bien, que puede funcionar a favor y en contra, y es que él completa muy bien los elencos. Entonces, quizás por eso que dicen, tráeme a Pepe, para que él, para que él complete esta vaina. Sí, se acopla muy bien. Sí. Necesitamos el protagónico de Pepe Sierra. Sí, sí. Él estuvo en La Otra Lucha, de Hans García. Sí. ¿Qué papel hacía? Él, creo que fue de Los Asaltantes. Sí, a mí me parece. Sí, y creo que no era un papel como esto, caricaturesco ahí, pero habría que revisitar la película. Sí. La Otra Lucha. Continuamos con El Capitán Avispa, que tenemos también reseña en el canal, dirigida por Jean Gabriel Guerra. Esta película tiene un presupuesto aprobado de 202 millones de pesos. 202, debe ser el récord para una película dominicana. Una película que el presupuesto se aprobó en 2017 y que, como sabemos, es animación. Fue un proyecto que se tomó siete, ocho años de lograrse, por lo que... Me imagino que para reunir todos esos personajes, porque tiene varias estrellas de la música latinoamericana. Juanes, Joey Huerta, Luis Fonsi, Juan Luis Guerra, que hace o no hace voice in off en la película. Claro, no se sabe. No estamos muy seguros. No estamos muy seguros. No, bueno, yo sí estoy seguro que sí. Pero que también ellos, al enfocarse en el hecho de que querían que fuera una película 100% hecha aquí, eso también le tomó tiempo, porque aquí esto, aunque tenemos una generación de realizadores de animación, técnicos que se prepararon en eso, no es que tenemos una infraestructura para nosotros hacer películas animadas. Tenemos muchas limitaciones en ese sentido, tal vez por eso fue que duró tanto tiempo. Yo vi hace poco como un clip de un trabajo que van a hacer sobre un piloto dominicano llamado Soilo Hermógenes García. Y esa animación me pareció... Genial. Genial. Genial, sí. Es decir que cuando viene a ver el futuro de la animación dominicana, quizá no venga por el Capitán Abispa, sino venga por otro lado. También hay un proyecto que se llama... ¿Cómo se llama eso? Soilo. Así que se llama el trabajo. Yo no sé, creo que es un cortometraje y sacaron unos clips del cortometraje y es una animación sobre ese señor, que se llama así, Soilo Hermógenes García, se llamó, que es un piloto muy destacado de la República Dominicana. Incluso hay una escuela de pilotos que tiene el nombre de él y ese trabajo a mí me pareció genial, esa animación. Es decir que yo estoy logro porque lo puedan sacar a la luz. También viene por ahí otro que se llama Olivia Las Nubes, que es esta producida creo que por Fernando Santos. Producido por Fernando. O sea que... A mí de verdad que la técnica y que sea lo mejor posible visualmente, eso para mí es secundario. ¿Realmente? Secundario, totalmente. Puede ser un papelito moviéndose. Claro. Es la historia. Y si el contenido es fuerte, olvídese. Y en eso es que estamos fallando totalmente. Nosotros hemos visto películas como El secreto de Quills, creo que se llama, que estuvo nominada al Oscar hace unos años. Que eso eran unos muñequitos así que se movían. Stop motion. Yo creo que era stop motion, casi stop motion, pero tú veías que eran unos cartoncitos que se movían. Y ya. Y con mucho color y muchas cosas, muy bien definido, pero eran unos cartoncitos que se movían así. Pero hay que ver todo lo que hay que hacer para que se muevan esos cartoncitos porque... Te pasa también, pero siempre la historia es lo que... La animación siempre va a ser complicada porque hacer que las cosas se muevan, de alguna manera va a ser compleja. Porque no es igual que una persona moviéndose, sino que tú tienes que darle movimiento. Seguimos con La bachata del biónico, dirigida por Joel Morales. Esta película ha tenido un recorrido internacional muy importante. Está protagonizada por Manuel Raposo. Que me alegro mucho que esté teniendo esta recepción, esta película. Me parece que Raposo ha tenido una evolución súper interesante en el cine. Ha sido el antagonista de mucha gente por mucho tiempo. Ha sido tigre por mucho tiempo. Mucho tiempo, pero siempre lo hacía bien. Le daba como un toque distinto a cada uno. Me recuerdo de su papel en el cortometraje de Azrael y Malakías. Le recordamos en Más que el Agua, en el debut de Amaury Pérez como director, que le acompaña a Fran Peroso. Le hace esa dupla muy interesante. O sea que también está en Rafaela. Sí, pero pensé que no ibas a mencionar a Rafaela porque ahí es donde nos falló. Sí, pero como quiera, ¿no? Pero La bachata del biónico. El villano más villano. Más villano de todas las villanas. Pero estamos locos por ver La bachata. Pendiente por estrenarse en Dominicana. En Dominicana, claro que sí. Tenemos seguido una película que ha sido muy importante para el cine dominicano a nivel de reconocimiento internacional. Y es Pepe, la imaginación en el tercer cine de Nelson Carlos de los Santos Arias. Que como ustedes saben, podemos presumir este pequeño país que tenemos una película que ha recibido un premio en la Berlinale como mejor director. Ya, lo es increíble. Este es un país que... Este es un país de contrastes, ¿eh? No, porque es un país que vive del bulto, ¿no? Del bulto total. Y fíjate, alcanzamos un premio tan importante, histórico, para la República Dominicana. Y el director ni siquiera ha venido. El director no ha venido, yo creo, no ha venido. Ha tenido un recorrido internacional muy fuerte esa película. Porque tú sabes que ya después que llega a esos grandes festivales, ya imagínate. No, no, pero yo digo que ni siquiera el director ha venido al país, ni siquiera los medios de comunicación, la prensa encargada de los departamentos de arte y espectáculos han ido a entrevistar al director que ganó... Alfonso Quiñones lo entrevistó para el Caribe. Eso yo iba a decir que... Alfonso lo entrevistó para el Caribe. Le ha hecho varios artículos. Se hizo una cobertura, inclusive hasta en la presidencia, replicaron eso. No, le hizo una entrevista virtual, claro, porque él estaba allá. Ajá. ¿Días después de haber ganado? No, creo que... No hace mucho. No, no, ahí mismo, en el momento, antes o después de ganar. Ok, muy bien. Claro. No, pero fíjate. Ha tenido la cobertura dentro de la prensa especializada y de Gcine, pues ha hecho, hizo en ese momento una difusión importante, sobre todo el antes, durante y después, que se dio ya tanto la selección de Pepe como película. Hicieron una rueda de prensa que iba a la Berlinale y todo el apoyo que dio de Gcine en ese sentido de logística para que lograra la película, que tiene múltiples países de coproducción, no solamente República Dominicana, que por cierto, va a estrenarse primero en Colombia. Ah, sí, verdad, que ya se anunció. Sí, pero, insisto, señores, realmente, para que vean el contraste y hagan la comparación, por ejemplo, nosotros tuvimos una película aquí, Carpintero, dirigida por José María Cabral, que estuvo en el festival de Sundance, ¿no? Sundance, sí. ¿Qué ganó? No recuerdo. La película la proyectaron. Bueno, estuvo allí y eso ya era un mérito, ¿no? ¿Ustedes saben la bulla que se le hizo eso en este país? Bueno, es que él tiene un buen equipo de relaciones públicas. Sí, no, depende del director, sí, porque hay directores que cacarean mucho sus películas. Pero que tú sabes que hay muchas cosas del cine dominicano que no se le da como la envergadura, que tal vez para el gran público o para la prensa que no es especializada, no entenderá la magnitud de tú tener un director dominicano con una película de un hipopótamo, de los que trajo Pablo Escobar para su Hacienda Nápoles, que él te está contando su historia de vida y que esa película logró entrar a la Berlinale, que es un festival clase A de los primeros cinco. Está ese festival que la película no solo entró a una proyección que son importantes, porque hemos tenido, por ejemplo, por ejemplo, Ramona se exhibió en una sección que tiene la Berlinale de Generation, creo que se llama. Ah, sí. Y también eso fue importante, pero de igual modo, tú tenés una selección oficial que está compitiendo esa película. Sí, compitiendo. Con el jurado y todo eso. Y que ganara, o sea, eso fue una cosa surreal. Eso fue surreal. Ver a Nelson Carlos recibiendo un premio de, es que eso fue surreal. Pero para nosotros fue una cosa muy importante, pero porque sabemos lo que significa eso. Para la gente, ah, bueno, una película allá en Alemania que ganó un premio de que la película de un hipopótamo. El periodismo de arte no está en eso realmente, y mucho menos hoy en día. No. Y las instituciones gubernamentales también, porque qué mejor oportunidad es esa para hacerse una foto, un selfie con esta personalidad. El Ministerio de Turismo, de Cultura y demás. ¿De Cultura? Sí, el Ministerio de Cultura. No, pero la directora de G-Cine estuvo en la Berlinale, y el de G-Cine sí le dio una cobertura importante. Presidencia replicó eso, pero no me había ahí, tú sabes, no me había ahí. Y esta película tuvo un presupuesto de 51 millones de pesos. Dominicano. Seguimos con Canta y no Llores, Churri Wood, que es una película dirigida por Félix Sabroso, una coproducción México-Dominicana. Ah, sí, sí. Este, es una película protagonizada por Consuelo Duval y nuestra Lu Milizardo, al igual que Judith Rodríguez, Luis del Valle, Ana María Arias, Aurosónico, de la parte dominicana, que me parece, es una comedia, una comedia de que esta gente mexicana viene aquí a una aventura y le pasan muchísimas cosas interesantes, lo que le pasa a la película. Este, pero no me pareció así como, yo tenía muchas expectativas con la película, porque yo soy súper fan de Lumi Luzardo y súper mega fan de Consuelo Duval. Y es como la unión de los dos mundos, como que, y tenía las expectativas, uf, allá arriba. Pero no me pareció tan divertida, aunque Lumi está espectacular. O sea, ella está fantástica. Al igual que Judith Rodríguez, que está súper divertida. No me gustó algunas decisiones que se tomaron con alguno personaje, que le doblaron la voz. Oh. Y no, no, no me gustó eso. Hicieron como, ¿y la otra? Pero espérate, su propia voz, ¿no? Supongo. No, por ejemplo, a Aurosónico le cambiaron la voz. Y a Ana María Arias le cambiaron la voz. O sea, una voz tan, tan, tan carismática como la de ella. No, 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 eso no puede ser. Se la cambiaron. Y eso para mí fue una cosa como que, wow, ¿por qué toman esas decisiones? Pero eso pasa cuando, cuando se dan estas negociaciones de coproducciones que no, uno no tiene control, tal vez, de muchas cosas. No, pero el actor no debería aceptar eso. A Aurosónico, con una voz tan singular, ¿ah? Sí, entonces, lo que yo digo, de la dos gente que tú le pudieras, de la dos gente que tú, no debías de cambiar la voz porque su voz en sí misma es un personaje. O sea, hay algo muy característico de ellos. Entonces, tomar, no, la verdad es que eso ahí me mató la película, realmente. Esta película tuvo un presupuesto de 100 millones de pesos. Quiero que tú sepas. Se estrenó. Claro. En el cine. Este, seguimos con Coma Profundo, dirigido por Johanna Peña, bajo la producción de Roberto Ángel Sancedo. Esta película, está protagonizada por Pepe Sierra, que se la pasa en coma, toda la película. Hablando de, por lo menos en este, este no le dio tiempo a ser raro, porque estuvo en coma toda la película. Dinero fácil, mano. Total, bueno. No sé, no sé, porque cada cosa tiene su grado de dificultad. Sí, no, supongo yo. Está protagonizado también por Lisbeth Santos. Cristian Álvarez, Manolo Zuna. Sí, sí, sí. Es una película que te deja en un coma profundo. Yo no tuve la oportunidad de verla, pero he escuchado varios comentarios. Del coma profundo. Diversos. No, no son, bueno, no son diversos, sino tienen más o menos la misma línea. Ajá. Sí, sobre la película. Sí. Ah, Bruno, ¿no querían que hiciera otra cosa? ¿Tenían que ven en Robertico y hiciera otra cosa? No, yo quería que... A él nunca se le pidió hacer otra cosa, porque si ya tú eres bueno en algo, ¿por qué lo vas a cambiar? Y por bueno me refiero a que su éxito no se le puede negar. Algo que uno no deja de hablar en cada video que uno habla del cine dominicano. A Roberto Ángel Sacedo tú no le puedes negar su éxito. Sí, nunca le pedimos. Fue un tipo exitoso en el cine. Entonces, no te salga de ahí, que tú no da para más de ahí. Vuelve, vuelve. Ay, Dios mío. Seguimos con La Cigüeña, de Alejandro Ardujar. Aquí esto ya coma profundo, La Cigüeña. Y los próximos que vamos a ver fueron películas que se estrenaron en el Festival de Cine Hecho en RD, allá por allá en mayo. Esta película está dirigida por Alejandro Ardujar. Y yo no pude verla en el festival. Tiene su estreno... Se va a estrenar la próxima semana. La próxima semana. O sea, creo de... Exactamente. Ah, ¿y dónde fue que lo vimos entonces? En el festival. Festival de Fine Arts. Ahí fue que lo vimos. Sí. Pero ahora se va a estrenar oficialmente en salas de cine. En sala de cine, que a mí... Que no se puede hablar de ella, hasta que se estrenen. Deberíamos esperar que salga para... Yo no la he visto, me gustaría... No quiero spoiler. No me dé spoiler. Ya, sí. Entonces, seguimos con... Aquí estamos. Bueno, La Cigüeña fue una película que tuvo un presupuesto de 84 millones de pesos. El martes hay un screening, una premiere. ¿De qué? De La Cigüeña. Ah, sí, sí. ¿Cuánto presupuesto? La Cigüeña, 84 millones de pesos. 84 millones de pesos, una película... ¿Se hizo un estudio esa película? Sí, tiene mucho trabajo de... Fue un estudio. De diseño, de producción, eso sí. Sí. Porque la película completa es... Sí, pero no tiene muchas locaciones. Prácticamente una sola locación. Sí, prácticamente una locación con diferentes escenarios. Ya. Y pocos actores. Y pocos actores. Está protagonizada por Sara Jorge, Héctor Aníbal. Héctor Aníbal. Y Andrea. Y Andrea... Andrea. Sí, claro. La protagonista se llama Andrea, la cubana. Ella tiene un apellido. No, no, pero la protagonista... No, y está Andrea también. Y Ani Ferreira. Ani Ferreira, que... ¿Cómo se llama Andrea? Ani Ferreira. Ani Ferreira, ok. Ferreira. Es que yo le digo Andrea, donde quiera que le voceo a Andrea, Andrea. Muy bella, Andrea. Muy bella. Ella debe estar harta de que le digan Andrea. Muy buena, es muy buena. No debería, porque ella es el rostro de un clásico, una leyenda del cine dominicano. Claro que sí. Yo daría una declaración pública. No me digan Andrea. Ay, no. No. Yo le voté en la plaza de Andrea. Además, ella a la menor de edad no tenía culpa de eso. Claro, no, pero ha crecido muy bonita. Seguimos con Aquí Estamos, un documental dirigido por Violeta Lockhart, con un presupuesto de 11 millones de pesos que habla de esa... ¿Cómo se le puede llamar a esa época? La primavera caribeña dominicana. No, no relajes. No llegó a... Ah, pero no calificó como primavera. Sino unas protestas que se dieron lugar, creo que en el último periodo de Danilo Medina. Ajá, continuada, sí. Sí, y de reclamaciones, de reivindicaciones y exigencias anticorrupción. Es una película con un final. A mí me pasa... Lo que pasa es que, tú sabes que el tiempo, que se supone que el mañana al que ellos aspiraban es el hoy que estamos viviendo. No fue un happy ending. Y es para nada, para nada, lo que se aspiró. Por eso yo digo que no es una primavera. O sea, los rostros principales que fueron los que encabezaron esa lucha y esa... Terminaron nombrados. ...protesta. Ahora mismo están un poco devaluados. Hablando eufemísticamente como lo que corresponde. O sea, en vez de tú ver ese documental que te debe de... Estamos en confianza, aquí te puedes soltar. No, no. Sí. Que en vez de ese documental que tuviste esa época, las protestas en la Plaza de la Bandera, todos esos jóvenes pidiendo reivindicaciones y exigiendo, y yo estoy cansada de andar con el celular entre los panty, tipo, ¿no? Y pancartas varias, bien hechecitas y diseñaditas. Y que mucha gente tal vez tuvo una inclinación natural a protestar porque se dio como un clima de que todo el mundo se jastó y que estábamos gobernados por lo más malo de lo más malo y que eso había que cambiarlo. Y que iba a aparecer ese profeta, ese mesías que nos iba a salvar a nosotros. Pero eso fue el ayer que ellos aspiraban al hoy. Y entonces el documental lo vimos cuatro años después. Sí. Ah, pero espérate. Y no... El documental no sigue la historia, o sea... No. Solamente se queda en esa parte principal de la protesta y qué sé yo qué. Eso no tiene validez. Eso no tiene validez. Pero termina siendo un anuncio de Oción Democrática que nada le ayuda. Por Dios. Que nada le ayuda a Oción Democrática como partido de opción diferente. Sí. Porque después de eso, tú deberías de tener una crítica a la decepción que hemos sufrido de que todo lo que se prometió se está haciendo igual o peor de lo que se criticaba. Sí. Pero entonces, si tú hacías eso, tenías que sacar dos o tres nombres de ahí que no iban a querer participar. Y como Salazar, Cuchilora. No, y cuando viene a ver patrocinios también. Sí. Sí, o sea, pero lo que te digo es que tú vas a hacer o tú vas a aquí estamos, ¿no? Porque originalmente se llamaba Así Ganamos y yo entiendo que le hayan cambiado el nombre. Ah, porque si va a ganar Así Ganamos. Entonces, entiendo el porqué del nombre, pero aquí estamos decepcionados. Así es que debe de terminar. Pero vamos a invitar a la directora. Sí, vamos a tener que invitar a Violeta para que no explique esa cosa. Aunque claro, uno tiene que evaluar la película por el resultado, ¿no? Por lo que uno entiende que debieron de hacer. Es un documental. Pero ese documental, si hubiese sido una campaña para que nosotros fuéramos adeptos de opción democrática, no funciona. O para que tú te sientas identificado con esa lucha, tampoco funciona. ¿Por qué? Porque es que lo de hoy pesa mucho. La realidad que nosotros estamos viviendo ahora pesa mucho. La decepción pesa mucho. Los nombramientos pesan mucho. O mea culpa ahí si hubiese funcionado. De que aquí estamos decepcionados. Claro. Estafados. Yo decía cuando lo vi que uno de los aspectos que hace que el documental no me convenza, aparte del aspecto que tiene como de campaña publicitaria, más que de cine, es que es como muy interno, es un trabajo muy interno de ellos. Probablemente realizado por una persona de fuera que pudiera haber detectado los claroscuros del movimiento. Habría sido un documental mucho más provechoso. Hay mucho que criticar. Sí. Sobre todo criticarlo desde el hecho de que yo tuve un acercamiento genuino a un reclamo que yo entendía necesario en ese momento. Y yo salí de mi casa con mi cartulina para la Plaza de la Bandera a solicitar reivindicaciones y pedir cabezas. Yo fui. Y a mí me decepcionaron. Pero eso no es ahí, no hay esperanza. Aquí no hay esperanza. Aquí hay mucho problema. Muchas decepciones. Y mucha gente que se unió a una crítica para hoy estar cobrando su buen sueldo y estar mutis después que se pasaban poniendo paquetico de data el día entero, tuiteando. Sí. Entonces a mí, aquí estamos estafados. Así que tiene que llamarse. Tiene muchas coletillas. Sí, aquí estamos estafados. Sí. Claro que sí. Al presidente de la república seguramente le gustó mucho ese documental. Por supuesto. Más probable. Porque él vive en una negación, en una burbuja utópica. No sale. Hubiera sido el colmo. No, yo creo que no sale ni siquiera dando. Acuérdate que todo el movimiento fue que esto es una cosa espontánea, un reclamo espontáneo, que no queremos políticos involucrados. Porque esto es una cosa genuina de jóvenes que queremos. Y mira, que no quiero ser cínica. Sí lo soy. Pero es que no, mi hermano, no. Smiley debería estar aquí. Smiley. Ah, sí, Smiley. Que se pasó 24-7 en la plaza. Claro, que es de lo que fue a la plaza que no está nombrado. Yo fui un día. No lo nombraron. Y no estoy nombrado. Yo fui un día. Tú fuiste un día. Yo cogí muchos tapones por la plaza. Eso te puedo decir yo. Y no estoy nombrado. Y siento, aquí estoy estafado. Pero sí, creo que como ejercicio cinematográfico le aportará mucho a lo que pretende Opción Democrática. Pero como discurso de lo que significó, eso se queda corto. Porque es que el hoy, y repito e insisto, pesa mucho. Sí. La situación actual pesa mucho. Han pasado cuatro años de prueba intensa y de contradicciones que realmente... Aquí lo que estamos es decepcionado. ¿Verdad que sí? Déjame yo seguir mi vida tranquila. Seguimos con el trayecto del director Francisco Valdés. Así se llama la película, el trayecto. El trayecto. El trayecto. El trayecto en Fine Arts también. Esa estuvo su estreno en Fine Arts. Esa viene más adelante. Creo que para octubre está su estreno comercial. No, no, no. Francisco Valdés. Lo confundí como... Él tiene amigo de... Amigo de... De Pes en Cuándo. De Pes en Cuándo. Sí. Tiene otra con Camila. ¿Tiene otra? Ay, Dios mío. Sí. Solo en el agua. Solo en el agua. Solo en el agua. Francisco Valdés. Que a mí me gusta mucho De Pes en Cuándo. Me parece un ejercicio muy interesante. Manolo Zuna ahí. Sí. Está muy bien ahí. Creo que está Luis José Germán ahí también, ¿no? El protagonista. El protagonista. De Pes en Cuándo. De Pes en Cuándo, sí. Y en Amigo de, que tú sabes que está Luis José, que para mí es uno de los mejores papeles que él tiene en el cine dominicano. Sí. En Amigo de está Luis José Germán, Johnny Estrella, Josué Guerrero, que es una historia como coral en el que Josué Guerrero es como el hilo conductor, como una figura diabólica que trata de meterse, como desestabilizar, la muy desestabilizada vida de todos los personajes que están como en un pico de desgracia. Pero que me parece que, por ejemplo, la historia de Johnny Estrella y de Luis José Germán, me encantaron esas dos historias y me parece que él tiene como muchas cosas, él como que le gusta experimentar con esa, como con la rareza humana, como con ese twist de como de oscuridad que tiene la humanidad. Además, esa escena de Luis José Germán, que es dentro de un carro, va conduciendo y va hablando. Va hablando. Es un reto a nivel de actoral. Sí. Y siempre está solo. O sea, él está metido como esa, la de, ¿cómo se llama la de este actor que es hablando por teléfono? Ajá, Loki. ¿Locky? ¿Es Loki? Tom Hardy. Tom Hardy, sí. Sí. Tipo así, esa película, pero no solamente porque está en un carro en movimiento y que tiene que representar, es lo que está contando. Sí, sí, claro. Que es una cosa durísima que vive ese personaje. Ese ejercicio puede ser el gran fracaso o el éxito absoluto. Porque si no te atrapa un tipo hablando de aparato en un celular en un carro, te es fuñito. Claro, claro, claro. Sin embargo, ellos lo lograron. O sea, que un director que me parece que tiene una propuesta interesante, a mí suele... Sí, porque en sentido general la película me godé. Para mí, en sentido general, exceptuando esa escena de fallida totalmente. ¿A ti no te gustó? Para nada. A mí me gustó. ¿A ti te gustó? Sí. Wow. Deberías dar conferencia. El póster está bacanísimo. El póster está bacanísimo. El trayecto fue una de las pocas que yo no pude ver en el festival de Fine Arts. Sí, todo lo tenemos pendiente, lo tenemos pendiente. Y bueno, seguimos con el documental de Fernando Blanco, que se llama Por eso vengo al río, que también tuvo su estreno en el festival hecho en RD de Caribbean Cinemas. Un documental muy interesante de una dominicana que se va a Siria, que ya se va. Sí. Una historia de esa cosa que tú dices, pero ¿cómo puede ser posible que es una dominicana para allá? Pero sí. Sí, él contó que durante la realización, él estaba realizando un documental sobre dominicanos destacados en el extranjero. Quisqueyano Valiente. Exacto. Y en medio de esa investigación, alguien le dijo, oye, tú deberías conocer a fulana y escuchar su historia. Y cuando él escuchó esa historia de una mujer que emigró a Siria, que conoció a un sirio, se casó por allá, que tuvieron un hijo. La guerra. La guerra, que esa intermitencia. Que no pueden estar juntos. La intermitencia de que estamos juntos o no estamos juntos. ¿Por qué eso fue a Siria? Es que eso es lo increíble. Se dio un éxodo y hubo muchos dominicanos que se fueron para allá. Hubo un tiempo que el dominicano. ¿Qué año fue eso? 80. En los 80. En los 80. Hubo una época que el dominicano, como que se abrieron puertas en diferentes lugares y el dominicano dijo, vámonos, ¿cuáles son las opciones? Pero hay que ver lo mal que estábamos aquí, que queríamos que terminamos para así. Mucha gente se fue ayer. Nos colamos. Mucha gente se fue a Venezuela. Se abrieron las puertas, las aguas del canal de la mona. Sí, las puertas del canal. A Venezuela hubo mucha emigración dominicana. Fue, pero nadie jamás se enteró de que a Siria se fueron un viaje de gente. Porque fueron varias personas que se fueron para allá. Sí, pero es muy interesante. Estuvo también en el cine. Yo tuve la oportunidad de verlo en su estreno comercial y no tuvo mucho éxito de afluencia de público, pero hay que buscar la manera de ver este documental que es muy interesante. Yo espero que lo podamos poner en los cineforos de la Cinemateca, del Centro Cultural. Sí, es importante difundir ese trabajo. Sí, sí, es vital, ese documental es vital. Y bueno, seguimos con la película Asalto en Progreso, que nosotros tenemos una extensiva reseña de ella, que no nos vamos a referir más de lo fallida que es esa película. Si usted quiere ver por qué entendemos que es una película fallida y que costó 74 millones de pesos, usted puede ver en este canal nuestra reseña de Asalto en Progreso. Hay todas unas reseñas sobre eso. Claro que sí. Ya después tenemos, fíjate que El Poder de la Iglesia 2, La Búsqueda, una película de Oscar Gutiérrez, me parece que tiene más cine que Asalto en Progreso. Totalmente. Creo que esta película no se hizo con la ley de cine. Si alguien nos puede corregir, puede ponerlo en los comentarios. Pero es una película que tiene ese asunto como de cine de provincia, que a pesar de las evidentes deficiencias, es una película... Carencia serían las palabras. Sí, sí, tiene deficiencia, carencia, de todo. Sí, porque aquí hay un cine. Pero hay cine, porque cuando yo te digo que hay cine, tú sabes, hay un movimiento en Uganda que se llama Wakaliwood. Sí. Que esa gente no tiene dinero para hacer películas, obviamente, ni para muchas cosas más. Pero ellos decidieron que ellos van a contar sus historias o van a evadirse haciendo películas. Y ya tú sabes, su referencia es Hollywood, ya tú sabes, la acción de Hollywood. Como ellos, y ellos hacen un cine así, ¿no? De acción, pero ya tú sabes, artesanal. Pero es encantador, porque ahí tú tienes todo ese cine de acción que uno vio en los 80, los 90, los personajes estereotipados de esos héroes de esa época. Y ahí hay un cine. Ahí hay un tigre que le gustaba el cine y que creció viendo su tripletazo de películas de Uganda. ¿Ves? Y fue muy feliz. Y que saben lo que están haciendo. Que saben, porque tienen esa influencia. Y hay una ingenuidad en el oficio. Claro, me mataste a mi mamá. El problema es cuando algunos creen que se la están comiendo y que están haciendo algo, pero algo totalmente diferente porque se la están comiendo, porque yo sé lo que más es lo que está reflejando todo el tripletazo. Y duran un mes en los medios dándose bombo, que yo soy esto, que yo soy lo otro. Y ya sé exactamente lo mismo que hizo el de Waka Hollywood, o peor. Peor. Pero a mí, como dicen por ahí, es la pretensión para mí. Es la pretensión de tú, primero tú, vender que este es un sueño que tú tenías. Te estoy hablando ya en el sentido como general. Y con la ley de cine, es difícil tú hablar de sueño, porque para tú contar un sueño te cuesta 70 millones de pesos. Y para usted contar un sueño, necesita tener acceso a 70 millones de pesos. Y no todo el mundo tiene la capacidad de soñar de la misma manera. Hay gente que simplemente no soñamos, porque no tenemos acceso a esos créditos fiscales, porque esas llaves no las tiene todo el mundo. Entonces, es la pretensión de tú querer contar una historia, de un sueño que tú atesoras por muchos años, cuando no. Cuando no es así. Y cuando me refiero, aunque no es así, es que el producto no lo vale, no lo demuestra. Habla por sí solo. Habla por sí solo. O sea, aquí, y que son las películas que lamentablemente tienen un alcance tan grande, que eso es lo que la gente, cuando te habla de cine dominicano, es de sobotrio que te lo tiran en la cara. Y tú hablándole de Candela, de por eso vengo al río, del fotógrafo de la 40, de Pepe. De toda esa gente. Y tú decís, ¿eh? No, pero porque eso no llega. Sí. No llega. Porque el que salió a Cacaría fue el que hizo ese disparate. Correctamente. Pero bueno, nosotros todavía no podemos decir, bueno, hablamos de la familia, que la familia también tiene una reseña, o tendrá una reseña en el canal. Este, pero creo que todavía es temprano, o nosotros no podemos decidirnos. ¿Cuántas van? ¿Cuántas van? Eh, van. Estamos hablando que estamos en el mes de julio. Un poco más de mitad de año. Sí. Aquí, señores. ¿Alguna 20 películas aproximadamente? Es mucho. Para la región. Claro. No, o sea, la industria dominicana es la envidia de la región. Es increíble eso. Es la envidia de la región. Y te puedo decir que de todas esas películas que hemos hablado, tal vez las más vistas han sido Capitán Avispa. Y Asalto en Progreso, ¿puede ser? Lo más probable. Sí. Ve acá, pero, ve, nos faltó algo. Colau, no, Colau fue del año pasado. Uh-huh. Ok. Ya. Ah. Deben de estar filmando la próxima. Porque esa gente cuela todos los años. Sí. Ese café con esa escuela, sí. Claro que sí. Pero, bueno, esto ha sido nuestra recapitulación de lo que va del 2024 del cine dominicano. Unas 20 películas aproximadamente. Una industria que promete. Todavía estamos esperando esa gran película del año. Creo que hay que darle, hay que esperar para entonces uno sentarse a ver qué es lo que va a hacer con su vida. Bueno, ahí está Pepe, ¿no? Sí. Pero Pepe no viene por ahora, por aquí. Y si salieron 20 en la primera etapa, puede que salgan 20 más, es decir que debe haber algo que rescatar. Hay un tapón, porque tú sabes que ahora solamente tenemos una exhibidora y distribuidora. Sí. Exhibidora. Pero, ¿Palacio no se quedó con un cine? No, nada, nada. Nada, no se quedó ni con un cine, Palacio. Nada, nada. No sé si tú te refieres a espacio físico. Sí, Blue Mall. No, todo eso está cerrado. Blue Mall está cerrado. Todo está cerrado. Solamente tenemos a Caribbean Cinemas como exhibidor. ¿Y qué pasará con el Festival Funglodo, entonces? No, nada. Deberán estar en reuniones pensando que van a resolver con eso, Maracay. Sí. Wow. Wow. Que estamos evolucionando en el cine, ¿no? Le estamos ganando a la región en producción de cine. La región de cine, cerrando salas. Cerrando salas. Y todavía al sol de hoy, el público dominicano no consume cine dominicano. No. Cada vez consume menos cine dominicano. Menos cine dominicano. Menos cine dominicano. Pero esto es Cine Pendiente. Suscríbanse. Comenten. Déjenos saber en los comentarios cuáles han sido sus películas dominicanas favoritas de este año. Y denle like.